Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Igual te preguntaría específicamente como por qué andas. Igual yo podría recomendarte algunos. Pero en general, FreeCodeCamp, la verdad, está súper bien. Y ya. Eso es lo que recomendé antes que nada. Sí, sí, sí. Algo que quiero resaltar y que... Y que quiero que noten es que su dominio del inglés es una ventajuta, ¿no? O sea, es algo que no todos en Latinoamérica tienen... Lo tenemos. Yo fui al revés. Yo aprendí inglés estudiando cosas de esto. Pero si traes inglés, o sea, si pueden hacer una cosa y pueden dedicar su tiempo a una cosa, lo primero que tendríamos que hacer es mejorar el inglés. Teniendo eso, tienes un mundo abierto de cosas que estudiar y que aprender porque yo calculo que el 90% de los recursos están en inglés, ¿no? Y los mejores están en inglés. Entonces, es una bastante buena idea mejorarlo. Bueno, el otro curso que dijo Ale es este. Y trae recursos de todo, ¿no? De diferentes áreas, de computer science, de desarrollo de software, libros, cursos y un montón de... O sea, como te da la guía o el pad que tienes que seguir para aprender desde cero, ¿no? Bueno, la verdad es que está un poquito manchado viendo lo que trae porque no es... O sea, sí, claro, estudiate este libro que a profesionales que llevan 20 años en la industria les cuesta estudiar, ¿no? Entonces, pero si lo logras es obvio que vas a conseguir un muy buen nivel. Entonces, la verdad, hay... Por aquí hay libros que no solamente son de programación. Aquí hay uno de matemáticas, que es este, es How to Solve It. Que soy súper admirador de este libro y trae algoritmos de... Este también, diseño de algoritmos, tampoco es como que sea lo más sencillo del mundo, ¿no? Entonces, muy bien. Este libro, Data and Reality, también es muy recomendado para aprender acerca de manejo de información. Pero bueno, vamos a poner estos links ahí en el... En la descripción para que los tengan. Este es un súper recurso. Y ya. Eso es todo lo que... Bueno. Algo más que contarnos de los cursos que has tomado, Alex. Alex, perdón. O ya. Oye, estás invocando a Alex, ¿no? Estoy invocando a Alex, exacto. Este... No, que estoy súper de acuerdo que sí es un súper recurso. A mí se me ha dificultado, sí. Igual, mi recomendación sería... También hay videos que van acompañados del libro. Entonces, no van completamente solos. Yo no lo recomendaría si fuera algo súper... Imposible de hacer. Sí te fuerza muchísimo a entenderlo, sí. Pero los videos ayudan muchísimo. Y además, están muy bien hechos. O sea, las clases, sobre todo, a mí me han gustado las de Esquiana y las de Computer Architecture. Ahorita no me acuerdo del maestro, pero están muy interesantes. Perfecto. Los vamos a... Bueno, si nos los puedes pasar. Ah, están aquí todos, ¿verdad? Todos están en el link este de... Sí. De Churra. Perfecto. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.